En aquel día cantarán este cántico En tierra de Judá, en tierra de Judá Fuerte ciudad, fuerte ciudad Tenemos salvación, puso Jehová Por muros y ante muro Cristo es nuestro salvador Abrid las puertas y entrará La gente justa, guardadora de verdades Estos alzarán su voz Cantarán gozosos la grandeza de Jehová En aquel día cantarán este cántico En tierra de Judá, en tierra de Judá Fuerte ciudad, fuerte ciudad Tenemos salvación, puso Jehová Por muros y ante muro Cristo es nuestro salvador Abrid las puertas y entrará La gente justa, guardadora de verdades Estos alzarán su voz Cantarán gozosos la grandeza de Jehová En aquel día cantarán este cántico En tierra de Judá, en tierra de Judá Fuerte ciudad, fuerte ciudad Tenemos salvación, puso Jehová Por muros y ante muro Cristo es nuestro salvador Abrid las puertas y entrará La gente justa, guardadora de verdades La gente justa, guardadora de verdades La gente justa, guardadora de verdades Estos alzarán su voz Cantarán gozosos la grandeza de Jehová En aquel día cantarán este cántico Abrid las puertas y entrará La gente justa, guardadora de verdades La gente justa, guardadora de verdades Estos alzarán su voz Cantarán gozosos la grandeza de Jehová En aquel día cantarán este cántico ¡Gloria, gloria a Dios!